¿Cuándo será que tú quieras de mí? ¿Cuándo será que tú te dejes sentir? ¿Cuándo será que estés aquí encima de mí? ¿Cuándo será que tú quieras de mí? ¿Cuándo será que tú te dejes sentir? ¿Cuándo será que estés aquí encima de mí? ¿Cuándo será que tú quieras de mí? Oye, bebecita, yo quiero que llegue ese momento Aunque deba disputar tu cuerpo, acepto eso lo mía De noche y de día, cumplir de una vez por todas Toda mi fantasía, no te prometo el cielo ni las estrellas Pero sí cumplirte una noche que tú no puedas olvidar Que en tu cuerpo y en mi cuerpo quede plasmada Esa noche de locuras, noche de travesuras Oye, baby, hey Y que tú me digas que conmigo tú le pasas bien Que te gusta cada una de mis cositas que te hago Justo fumamos un feeling y un par de tragos Para sentirnos en ambiente Mientras tú me pones bien caliente Báilamos reggaetón Quiero que tú me digas cuándo será Ya me inventa y imagina todas esas cositas que yo te haría Solo mía Cuando será que tú quieras de mí Cuando será que tú te dejes sentir Cuando será que estés aquí Encima de mí, adentro de ti Cuando será que tú te dejes sentir Cuando será que estés aquí Encima de mí, adentro de ti Ey, dímelo a Maze Ella tú sabe cómo va Es el KR-004 como el Haze Ey, bebecita Dime cuándo será O dime cuándo y dónde Y yo le caigo pa' comerte Estoy de la competita, eh Y yo le caigo pa' comerte